La noche La reina mía Dime cuál sería tu fantasía, mi amor Antes de amarnos, pero mucho antes De comprometernos, antes Dime qué te gustaría Dime si te gusta con ternura Dime si te gusta con locura, mi amor Sé muy bien que tú y yo Nos atajó la pasión Pégate a mi corazón Suave amor, suave amor Despacito y suavemente Suave agarra y lentamente Aprieta, aprieta mi amor Aprieta, juntito nos dos Aprieta, aprieta mi amor Bailen juntos tú y yo Aprieta, aprieta mi amor Aprieta, juntito nos dos Aprieta, aprieta mi amor Bailemos tú y yo Sabes, aprieta me despacito Dime si te gusta poquitito, mi amor Antes de amarnos, pero mucho antes De comprometernos, antes Merezco más que un besito Dime si te gusta con ternura Dime si te gusta con locura, mi amor Dime si te gusta con locura, mi amor Sé muy bien que tú y yo Nos atajó la pasión Pégate a mi corazón Suave amor, suave amor Despacito, despacito y suavemente Aprieta, suave agarra y lentamente Aprieta, aprieta mi amor Aprieta, juntito nos dos Aprieta, aprieta mi amor Bailemos juntos tú y yo Aprieta, aprieta mi amor Aprieta, juntito nos dos Aprieta, aprieta mi amor Bailemos tú y yo Aprieta, aprieta mi amor Aprieta, aprieta mi amor Aprieta, juntito nos dos Aprieta, aprieta mi amor Bailemos juntos tú y yo Aprieta, aprieta mi amor Aprieta, juntito nos dos Aprieta, aprieta mi amor Bailemos tú y yo Sigue el ritmo Y seguiremos